probando 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 si 1 2 3 y la interfase que compré monocaster algo si se la voy a poner en pantalla y se escuche mucho mejor porque no hay tanto rebote de sonido en las paredes hay bastantes trampas de sonido y con el fondo que tengo que es tela me ayuda bastante en que no haya eco en este espacio eco o reverberación yo lo encuentro bastante bien este sonido estoy hablando lo más natural posible la ganancia del micrófono está al tope obviamente con la interfase tú le puedes aumentar la ganancia y se puede escuchar mucho mucho mejor me tardé demasiado en comprar un micrófono como éste viendo vídeos leyendo reviews haciendo pruebas el más costoso que tengo lo tengo hace como 7 o 10 años por ahí como 10 años AT2020 se escucha muy bien pero está un poco limitado tiene su propio trípode y es pequeño si lo quiero grabar directo con el brazo pues si lo tengo aquí conectado el brazo el filtro el filtro le compré el filtro del más costoso del que vale 400 dólares aproximadamente y lo que hice fue como mucha gente me lo recomendó mucha gente no muchos vídeos estaban recomendando que le pusieran el filtro que es mejor calidad el filtro del otro y eso fue lo que hice le filtra bastante se escucha la diferencia si se escucha papá cc papá cc se escucha con más cuerpo en una semana pues me llega el la interfase de sonido económica también la limitación del scarlet es que es más pequeña y individual solamente un canal esta interfase tiene mucha más opciones y cuesta básicamente lo mismo lo que hice yo no 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 no